de la vida. Madre, lo que le está pidiendo es absolu... Muéltala a tu suegras, a tu nieto. Teresa, francamente, esto es innecesario. Innecesarios son tus intrigas, Elisa, tus conjuras, tus murmullos detrás de las puertas. No sé de qué estás hablando, pero no tengo por qué aguantar tus ofensas. ¡No te muevas! Sofía, ¿quieres acabar con las absurdas teorías de tu suegra de una vez? Sofía, no lo hagas. No tienes por qué humillarte así. Madre, por favor. ¿Satisfecha con suegra? ¡Ay! 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 Deja de llorar, Sofía. Bien sabes que esta fue una victoria. Señora Alarcón, tiene una llamada de teléfono urgente. ¿Quién es? No sé, no quiso darme su nombre. Pásamela a mi habitación. Sí, señora. Gracias, don Julián. Gracias, te de Dios, Cuquita. Buenas tardes, don Julián. Buenas tardes, eh. Andrés. Ah, Andrés, Andrés. Ah, sí, sí, sí. Eres tú. Eres el hijo de doña Ángel, la verdad. Así es. ¿Qué se te ofrece, muchacho? La verdad es que vengo buscando trabajo. ¿Que ya no estás en el gran hotel? No. Ya no. Perdón, pero yo no te puedo dar trabajo. ¿Sabes? Nosotros vivimos del gran hotel y llevamos una buena relación con doña Teresa y muy cercana. Así que discúlpame. No, entiendo. Gracias de todas maneras. Oye, pero el que no te dé trabajo no quiere decir que no podamos ser amigos, ¿verdad? No, no es necesario, don Julián. Muchas gracias. Y por supuesto que cuenta con todo mi respeto siempre. Claro, claro. Buenas, Paquita. Andrés, ¿qué hace aquí? Paquita, espérame ahí adentro. Ándale, ándale, métete. ¿Estás bien? Tú espérame tantito. Nomás agarro el pan que me encargaron y nos vamos. ¿Quiere esa carta? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Junto todo el dinero que pueda conseguir y la espero en el bosque. No pienso moverme de mi hotel. Está bien, pero no iré a su habitación. La veo en lo que era mi mundo. Todo el hotel es mi mundo. La espero en el cuarto de planchado. Está bien, te voy a las ocho. Ya veremos si eres puntual. Veremos cuánto le vale mi silencio. Pero habrá cevicto, Victoria. Qué escena tan atroz me impuso esa mujer. Exhibir a su hija así como si fuese ganado. Increíble, madame. Qué maléfica impudicia. Esa mujer es un demonio, eso es, y no otra cosa. Fue un aquelarre aquello precisamente. Es un aquelarre cada vez que se reúnen las Alarcón. Y mi hijo, Fredo, en medio de todo eso. ¿Qué hace mi hijo en ese mundo tan lleno de grosería, tan despojado de pudor? Tenemos que sacarlo de aquí, ma petite. Ayúdame a sacarlo de aquí. Te lo ruego. Haré lo que usted me pida, madame. Por lo pronto, tengo que informar de esto. Al señor Javier Góngora, él tiene que ayudarme. Arreglaré un enlace telefónico. No, no, nada de enlaces telefónicos. No, no. No quiero oírte hablar de esos aparatos modernos que no tienen nada para la vida privada, para la intimidad, no dejan nada. Uno nunca sabe quién está del otro lado del cordón ese. Los odio. Si, madame, me indica. Te voy a dictar. Un telegrama trae un cuaderno. ¿Te acuerdas que hay telégrafos? Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con tanto estrambótico invento? Qué horror. Ay, ya llegó Alfredo. Olvídalo, hacemos esto después. Madre, ¿está usted bien? ¿Qué pasó? Algo espantoso, Alfredo. Sencillamente espantoso. Pobrecita de tu mujer. ¿Y de verdad Sofía le hizo caso? Nunca ha sido capaz de decirle nada a mi madre. Eso se entiende, pero... Isabel, ¿qué vas a hacer? No sé. Mira, eres una mujer brillante y tienes uno de los corazones más bondadosos que conozco. Por favor, perdóname que te lo diga, pero tienes que salir corriendo de aquí. ¿Por qué dices eso? Porque ve a Felipe, ve a Sofía. Algo tiene este lugar que, pues, les rompió el espíritu. ¿Algo? ¿Estás hablando de mi mamá otra vez? No, no. Creo que es algo incluso anterior a tu madre. Yo creo que ni doña Teresa de Larcón se puede escapar de la soledad que envenena este lugar, Isabel. Por favor, no dejes que te consuma a ti también. Esta es mi vida, Matilde. Es el trabajo de la vida de mi padre. Yo no le puedo dar la espalda. Bueno, entonces acepta la propuesta de Diego. Cásate con él. Protege el gran hotel, pero regresa a estudiar a la capital. Él prometió que podías regresar, Isabel. Pero no lo amo. Y después de todo lo que has vivido últimamente, ¿de verdad te quedan ganas de seguir necia con el amor? Ay, no, no. Qué necedad, Dios mío. No, no, Isabel. Me niego a seguir siendo comparsa de tu irracionalidad. Se va hoy, Matilde. Es la última vez que lo voy a ver. Ándale, ve. Dile de mi parte que ojalá no vuelva nunca. Viniste. Iba a decir que siempre, pero... eso ya no es cierto. Siempre va a ser cierto. Entre nosotros siempre va a ser siempre. Y entonces, ¿por qué te vas? Porque no vienes conmigo. Yo te esperaría esta vida y veinte más. Jamás voy a encontrar a alguien que me acompañe como tú me has acompañado. Tan absolutamente. Y con tanto daño. No, Isabel. Tú nunca me has hecho daño. Tú me devolviste el corazón. Y tú estás rompiendo el mío. Isabel. Por favor. Vete, si no, no te voy a poder soltar. No puedo. Es que usted me ordenó que permaneciera alerta todo el tiempo Creo que escuché algo Al grano, Mateo La señora Teresa recibió una llamada Era una mujer que se comportaba misteriosa No quiso darme su nombre ¿No reconociste su voz? No Sí No sé Bueno, ya ¿La reconociste o no? Sonaba a Cristina Cristina Olmedo Para de hacer eso Para Para, para, Mercedes Tu madre ha llegado a unos excesos insufribles, querida Pero no voy a ser yo el que lo tolere y que lo permita Si considera que no soy digno para dirigir este hotel Pues que así sea Finalmente todo esto es suyo Pero no pienso quedar callado cada que se atreve a humillarte de esa manera ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo Marcharnos ¿Y a dónde te piensas ir? Mi amor No me estás escuchando Tú y yo nos marchamos juntos No, es que yo, yo no puedo Yo, ¿y nuestro hijo? Amor Haremos ese viaje con todo el cuidado del mundo Si es necesario contratamos un médico que nos acompañe durante el viaje Pero nos marchamos Así que a hacer maletas Nos vamos Nos vamos en buena hora de este maldito hotel Este es mi hogar Isabel Perdón, doctor Discúlpeme No, no, no pida perdón por llorar Es una de las maneras que tiene el alma de limpiar sus heridas ¿Quiere caminar conmigo un rato? Es que el hotel está como hormiguero con el evento este del francés Si supiéramos de jóvenes lo que aprendemos de viejos Jamás seríamos tan irresponsables con nuestro corazón ¿Cómo? Que el corazón se cura una vez, dos Pero al tercer desgarro nunca queda igual Y cuando intentamos volver a amar Resulta que ya no podemos Sea cuidadosa con su corazón, Isabel Todos llegamos a un punto en el camino Donde las cosas que se rompen Ya no vuelven a sanar Venga, venga Venga, venga Venga Tendría que ser muy estúpida para darte esa información, ¿no crees? ¿Y no le parece que justamente es a mí a quien debió de haberle avisado en el instante que Cristina Olmedo llamó? No sé. A ver, a ver, pensémoslo. Tú me chantajeas con una carta. Recibo una llamada de la mujer que tiene esa carta en su posesión ofreciendo vendérmela. ¿Te aviso para que me tengas nuevamente en tus manos o me hago cargo yo sola y me libero de una vez por todas de ti? Creo que me gusta la segunda opción. La que desemboca en que nunca más te veo la cara de nuevo. ¡Quítame la mano de encima! Yo me iba a hacer cargo de esto. Ese era el trato. Era. Exacto. Procuro no cometer el mismo error dos veces. Donde tú fallaste, Diego Montejo, yo voy a vencer. Voy a recuperar esa carta de Cristina Olmedo esta noche, cueste lo que me cueste. Voy a recuperar el gran hotel. Y ahora hazme el favor de desaparecer. Ya es tarde. Me caes francamente mal. Tío. Tío. Bienvenidos, buenas noches. Adelante. Ya tienes sus lugares apartados. Así que quieres trabajar aquí en mi local. Tengo experiencia, usted ya lo sabe. Mira, muñequito de Sololo, y voltea, volteate. Observa a toda mi clientela. ¿Quién de todos estos crees que te va a pedir un rioja? ¿Un chablis? ¿O que le prepares una trucha salmonada a las finas hierbas? ¿O que le volee sus zapatos y sus botas de trabajo? ¿O que le planches su periódico? No, si ninguno de estos sabe leer. No, muñequito. No. Lo que tú vendes aquí no se compra. Bueno, pero puedo aprender. ¿Tú quieres pelear? O no sé. ¿Quieres pelear? Bueno, no precisamente. ¿Estás diciendo que mi sobrina es una mentirosa? No, no. Entonces quieres pelear. No sé. Muy bien, pero primero tienes que entrenar. ¡Fidel! ¡Fidel! Te tengo un nuevo pupilo, ven. Ándale, muñequito. Saluda a Fidel. ¡Fel! ¡Fidel! 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 ¡Falve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja de mover la cabeza como un caballo, imbécil. ¡Habla! Sí. ¿Sabes qué creo? Que no entiendes absolutamente nada. Y como no quiero que nada falle el día de hoy, te lo voy a repetir todo. Vamos a ir a San Cristóbal en el carruaje. Y no quiero que nadie en el pueblo vea el carro del gran hotel. ¡Deja de asentir como un imbécil! Vas a esperar en la salida principal a que esa malnacida salga y yo voy a estar en la otra salida. Y si después de una hora no la hemos visto ninguno de los dos, yo voy a ir a donde tú estás. No te vas a mover por nada en el mundo. ¿Entendido? Sí. ¿Qué esperas, imbécil? ¡Ve por el carruaje! 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 Don Lupe, se me cae. Cuchel, cuchel, cuchel. ¡Jacinto! ¡Jacinto! Te estoy hablando. ¿A dónde vas? Voy a ver a Violeta. ¡Shh! Baja la voz. Voy a la cantina para... Bueno, pues ya sabes lo que yo pienso al respecto. No es bueno que te involucres con esa señorita. Pues esa señorita, como usted dice, es una buena muchacha, pa.